¿Qué está pasando? Dejamos de luchar por el amor Y el orgullo jugó más fuerte que nuestra pasión ¿Será que tengo que sentir la culpa otra vez? ¿O cerrar los ojos y echarme a correr? No lo sé ¿Qué está pasando? Que sin darnos cuenta el desamor Vuelve a tener la maldita razón Y separa dos vidas ¿Qué está pasando? No quiero ser otra víctima más De la costumbre de dejar atrás Tantas cosas vividas No quiero ser otra víctima más Una nueva vida ¿Qué pasaría si comenzamos a ser tú y yo? Me desafía primero al amor Y no caer como todos ¿Será que tengo que sentir la culpa otra vez? ¿O cerrar los ojos y echarme a correr? No sé No sé ¿Qué está pasando? Que sin darnos cuenta el desamor Que sin darnos cuenta el desamor Que sin darnos cuenta el desamor Vuelve a tener la maldita razón Y separa dos vidas ¿Qué está pasando? No quiero ser otra víctima más De la costumbre de dejar atrás Tantas cosas vividas ¿Qué está pasando? ¡Por fin de la costumbre deансas! будア la hume doesn't迎er Para los ojos y pierden Los ojos y reconoces Lame en la solicitud 哦 ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video.